Ya os imaginaréis, ¿no? Darse la, le, 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 le... En todas las sociedades, en todos los concursos, en todas las agrupaciones, en cualquier especie, pues hay mentirosos, hay tramposos, hay enanos, hay beduinos, hay pequeñajos, pero por encima de todo lo que hay es hijo de puta. ¡Me cago en diez! Los hombres dicen las cosas en la cara, ¡puñetas! Por favor, quiere ver que ese es imbécil. Lo que pasa es que... por encima de todo está el deporte. En el deporte hay que saber perder. Como hago yo, y no como otros. ¿A quién se refiere con esas indirectas? ¡Dígalo de una vez! No habrá, señor. Parece mentira que te fuiste así, Adolfo, sabiendo cómo tienes el corazón. ¿Cuántas cosas tienes? ¿Ciento? Bueno, no hay que extrañarse, siempre ha habido incidentes. Y cantamañanas, don José María. ¿Y vedeles en los ministerios? No te preocupes, hombre. Todo el mundo sabe que es un mierda. Pues eso, pero yo no tengo por qué aguantarme. Ya lo sabes. No te preocupes. No es nada, hombre. Está molestada de mala lectura. No, no, que va a todo lo contrario. Muchas gracias. Qué pesado. Es que es un mierda. Sí, sí, es un mierda, pero me jode. Va a vasallarme delante de la familia. Ya vasallando, ya vasallando, ya vasallando. ¿Me quieres? Uy, por Dios, qué dices. ¿Ves? No, si todavía tengo un revolucón. No sabe, Aya, que no me voy a olvidarte los huevos de... No, no, Manolito, eso no, que me gusta mucho. Sí, sí, sí. ¿Baltasar no ha llegado? Mejor, mejor, mejor. Mejor, empezamos con él.